Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de la video guía de ya que todo es el renegado en HD, la parte 21. Y bueno, pues en la parte anterior fuimos a Templo de la Montaña a revelar la tumba de bar con los objetos que encontramos la primera vez. Y bueno, revelamos la tumba, hicimos la primera prueba de hombría, ya nos toca hacer la segunda, así que venga, vamos para allá. La segunda no va a tener nada que ver con la primera, esto ya es distinto, ¿eh? Las armas son para los débiles. Vale, aquí no nos dejan usar las armas si tenemos que dar a las cucarachas o lo que quiera que sea eso, que tengan la tripa roja, como veis. Bueno, se memorizan fácilmente, ya sabéis, si queréis más tiempo para memorizarlas, dais a pausa. ¡Au! Las que no tengan premio, hacen pupa, ¿eh? ¡Au! A ver, ¿cuál de las dos? Esta. Bien, bien. Porque las armas no nos dejan sacarlas. También se puede usar el yaco oscuro, hacer una bomba oscura, una explosión oscura, y... Entonces, darse todas las arañas. Pero bueno, sería un poco trampa también. Y solamente se puede hacer una vez, porque necesitamos el yaco oscuro para recargar. Porque con las arañas solo, el yaco oscuro no nos da. Quiero decir... Me va a esperar al siguiente mejor, que... Ya veis que vamos. ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía, ¿habéis visto eso?! En serio. ¡Madre mía! Bueno, esto ya va de eso. Pisa la plataforma que te digan. Y si no, pues pupa. Siempre, si no hacéis lo que se dice, pues pupa. Y ya está. A ver si funciona esto. Pero bueno, esta plataforma me gusta más que la primera, ¿eh? La verdad. O sea, es más así... Como más de pensar y eso. La otra era... Saltar y... No sé. Me gusta más esta. No, 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 corre ya, corre. Vale, vale. Es que ahí no tenía sitio para sumergirme. O sea, estaba el suelo muy... Muy poco por fondo, como veis, como ahí. No, 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 no. Madre mía, pero ¿cómo me estoy vibrando, tío? Bueno, y subí porque se le acabó el oxígeno a Jack. Ya que en realidad no subí yo por mi cuenta. Venga, otra más. A ver, aquí hay más arañas. Hay que mirar a ver. Vale, venga. Vamos para allá. Si quiero usar armas no me dejan. Las armas son para los débiles. Ok. No te lo digas. Maestro. ¡Au! Le quería dar a la otra. Pero bueno. También hay que tener cuidado con eso. Con dar al... Al bicho equivocado, ¿eh? O sea, con dar sin querer al bicho equivocado. Porque jode más. Venga, ahí, ahí. ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Uf! Me estoy vibrando a estas piscinas, pero vamos. No me gustan nada las piscinas. Vale. Vale. Bueno, si en un momento dado nos perdemos. Nos perdéis haciendo esto. Puedes volver al principio. Si es que podéis saltar de un solo salto. Y dar otra vez al botón para que se vuelva a iniciar. Es un truco también. Vale. Venga. Y la última. Bueno, hasta la prueba la verdad es que es más rápida, ¿eh? Se hace como más rápidamente que la otra. Un cubre la otra. Bueno, yo por lo menos la hice más lentamente. Por la parte de la laña, sobre todo. La parte en la que tuve que ir con Duster. Es que esa parte era... Uf, bestial. Porque ahora estamos casi al final ya, vamos. Viendo esto estamos ya... Sí, vaya, al final. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Uf, me la estoy jugando las maneras. Estoy prediciendo ahí cuándo va a apagarse eso. Porque como... Da muy poco tiempo. ¿Sabes? Pues... Entonces no me da tiempo pasar. ¡No! No me jodas, tío. Usa solo tu cuerpo y tu mente en esta prueba. Va, va, venga. A ver, voy a dar solamente a la laña que me interesa. Ya sé, como se junta con las otras... Pues la voy a perder, tío. A las demás. Vale, esta. Si mal no recuerdo... ¡Au! Pues no, 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 esta. Esta. Cago en todo. ¿Dónde? Le he hecho esta bala. Ahí. ¡Hala! A volar. Coño ya. Venga. Uf, las piscinas, tío. Las obvias, de verdad. Es que tenía que dejar... Poco más de tiempo, tío. No dejan nada para... Para pasar esto. Venga, vamos. Bueno, teniendo en cuenta que se me saca hasta el final. Venga. Muy bien. Ahí hay, súper salto. ¿Qué será que estamos ahí los más altos? Otro súper salto. Y la última. Vale. Vale. ¿Dónde está? Está aquí el baile. ¿Veis tú? Qué complicado. Y venga. Vamos. Tú me llena me toreas, ¿eh? Bueno, os lo espero, por lo menos. Porque, en fin. Todas las piscinas nunca se han ido bien, ¿eh? Es toda por la puta manía que tengo de saltar. O sea, de subir cuando todavía no se ha pagado. Pero eso, con el tiempo que dan es tan sumamente poco. Pues entonces, claro. Y luego que tengo que llegar hasta allá. Vamos, también esa es otra. Por los perros, como veis, ¿eh? Venga. Toma por sacos. Vale, a ver. ¿Esta sala ahora qué es? Pues es como una especie de memoria, ya veréis. Una especie de memoria musical. Tenemos que ir encajando las piezas que nos ponen... Que escuchamos... Con... Con la misma pieza. De música, quiero decir. Mira, qué suerte. Dios, pues como un memoria, ¿sabes? Se encuentra ahí... Haz parejas. Si te equivocas de sitio, pues... Tienes que ir a... A por otra. Vale, ¿esta creo que era esta? No. Pero nada que ver, además. Por eso se quita también la música de fondo, para que escuchemos bien esto. No. Vale. Vale, vale. Esta me suena de haberla oído. ¡Ahí, ahí! Muy bien. Esta no me suena nada de haberla oído. Pues era esta que no la he tocado. Esta me suena... Suena. Madre mía, no me suena a ninguna. A ver. Vale, vale. A ver, ¿esta de aquí cuál lleva? Vale, esta es esta, entonces. Ah, no. Es que somos parecidas también. Pues la... Esta de aquí... No. Pues era esta. A ver, creo que ya sé cómo va. Vale, vale. Ahora, esta... Esta con la de... Pa' acá. Vale. Y por último... Esta de aquí... Con esta. Bueno, por lo que me he fijado... Y por lo que me he ido dando cuenta... Creo que esta memory va cambiando, ¿eh? Cada vez que hacemos una partida... Hay distintos tipos de memory para hacer. Porque no... Algunas veces me he intentado memorizar algunas y no he podido, así que... Va cambiando. Pues ahora venga. Vamos para allá. Ya tenemos abierta... La gran sala de la piedra precursor. Un trofeo. Testosterona. Dí que sí. De plata, además, ¿eh? Este testosterona lo dice porque son pruebas para hombres. Así que venga. Vamos para allá. Venga, aquí tenemos a Duster. Hola, Duster. Duster, ahí estás. ¿Qué te ha pasado? Las he pasado, canutas. Y no gracias a ti. Bienvenido, joven guerrero. Nuestra esperanza no brillaba con tal fuerza desde hace eones. Hoy has demostrado ser digno de recibir el legado de Mar. Habla de mí. Gracias, su estatuidad. Esta tumba no ha sido nada. Lo que vas a recibir contiene un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Hace eones, los precursor libraron una guerra terrible contra los Horakwan, esas oscuras criaturas a las que llamáis Cabeza Chapas. Dirigidas por su líder, las legiones de Cabeza Chapas destruyeron nuestra gran civilización y ahora avanzan sin quien les haga frente buscando las últimas reliquias de nuestro poder. Mar ocultó la piedra precursor en su tumba para protegerla de ellos. Es nuestra última esperanza y habéis sido elegidos para mantenerla viva. Creo que me confundes con otro. Solo quiero la piedra. Es hora de cumplir tu destino. Ten. ¡Vaya! ¡Cogámosla! Idiotas. Me habéis conducido directamente a la piedra. Vuestros amiguchos de la resistencia no han sido rivales para mis guardias. Ahora tendré el poder de rezar. Para mis enemigos. Y cuando venga la piedra, te vendré con vosotros. La abominación. La piedra precursor no es para ti. Mis amiguitos se ocuparán de... Pues hola venga, ¿quieres pelea? Vamos a tener pelea, venga. Aquí sí, ya me quito sus amiguitos. Bueno, nos viene un pispas. Bueno, venga. Pues nos toca luchar contra el varón. Ese casi no como. Vale, va por fases todo esto. Y ahora vas a usar solamente la dispersora. Fuera de la dispersora nada. Porque no vale ninguna. Me molestes que no vale ninguna. Y ahora viene la parte en la que tenemos que tirar mil bombas. Rapiditamente, porque las piedras, digo, las bombas se van gastando. Y hay que tener puntería también. Nooo, ahora me metí la oportunidad de darle, tío. Pues nada. No ha habido suerte. Bueno, también recomiendo cubrirse atrás en la columna. Porque van a llover más de estos eléctricos. Es raro que hagas una columna, así que por si acaso. Bueno, después de las bombas, es muy difícil darle, sinceramente, cuatro bombas un tirón. Porque con lo poco que duran, bueno, también recomiendo empezar desde aquí, ¿vale? Desde esta zona. A ver. Me queda una solamente, venga. Esta misma se la tiramos. Ahí te va. Pues hala. Y después ya no se le puede tirar más, porque ya se le explotan todas un tirón. Sí, sí, más. Y ahora le tiene la vida amarilla. Bueno, ahora sí que traes una columna siempre, ¿eh? Y se enfada, así que pruebe esto. Que no, parón, que no. Venga. Yo soy el salvador de la ciudad. Uh, me la juego bastante ahí, ¿eh? Porque vamos. Despídete. Venga, a ver. Solta la mercancía, anda. A ver, mira, a veces que no se van a bomba en la cabeza. Que puede pasar perfectamente. Bueno, hasta tres yo creo que es factible darle, pero después ya... ¡Toma ya! Pues hala. Bueno, no sé por qué chuto mal ese. He cogido la piedra al cabrón de él. ¡Uh, cabrón, devuelvo la piedra! Con la gran puta, que es mía. ¿Te chupas esto? Por controlada. ¿Quieres probar esto? No eres rival para mí. Bueno, no, ya el arma ya nada. No me va a salir más bichojos eléctricos. Venga, venga, sal. ¡Yo soy el salvador de la ciudad! Tengo todo el poder que necesito. ¡Muere! Venga. A por ellas. ¡Sal, sal! ¡Varón! ¡Eres histórica! Ay, me das otra, qué majo. Venga. Que yo creo que esta es la última que te queda ya. Después de esta te vas a tomar por culo. Déjame que comanda esto contigo. Eso digo yo. Pues ala, te vas por culo. Buen intento. Pero la piedra sigue siendo mía. Tranquilo. Aprovecharé al máximo el potencial de la piedra. Los que se me opongan pronto serán destruidos. Pues muy bien. Pues otra vez que le derrotamos y nada. Llevan dos veces. Mira, abajo el varón. Un troceo de plata también. Pero bueno. Esta es la segunda vez que nos enfrentamos al varón. Lo derrotamos. Y sale por pies. Porque ya lo hicimos en el palacio una vez. No sé si se acordáis al principio del juego. Que también la derrotamos en el palacio. Pero bueno, lo que derrotamos es la nave que lleva. Después se escapa el cabrón. Así que pues nada. Pues nada. Pues vamos a hacer las pruebas de hombría. Y al final la piedra del precursor se la ha llevado el hijo de la gran puta de Blomprasis. Y al tanto saber lo que hará con ella, eh. Que tiene la piedra del precursor. En fin, que esto no es una chorrada. Que está bien liada la cosa. Bienvenido otra vez. Vale, venga. Vamos para allá. Tenemos que hablar con Torn. Bueno, esto ya será en la siguiente parte, ¿vale? Así que bueno. Pero bueno, voy a hacer una parte del camino hasta allá. Ya que no está muy lejos. Que digamos. A ver si os fijáis en una persona. Mira, una cosa nueva. Guardias con traje amarillo. Esto es nuevo, eh. Esos guardias. Son... Se diferencian de los normales, de los rojos. En que, bueno, básicamente en que resisten más. No es que tengan mejoras armas ni nada. Quiero decir que... Si tú se haces saltar al arma. Te da igual que es amarillo o que es rojo. Simplemente que para matarles. Resisten más. Es un blindaje nuevo que... A lo mejor en vez de dos golpes. Necesitas tres para matarles. Pero bueno. Ya se va discutiendo la cosa. Ya... Ya estamos... A ver, ¿está acuerdo qué hace por aquí, tío? Por la... Por la zona de los vehículos. No lo entiendo. Pero bueno. Ya se va poniendo la cosa ya más dura. El varón tiene la piedra. Tienen ahí los guardias de ese nuevo blindaje. Ya... Ya la cosa se está poniendo seria. Y ya estamos más cerca del final. Vale, como... Bueno, yo la mitad ya lo he pasado de lleno. Ya... Ya quedará... Pues no sé, una así como unas diez partes o poco más. Para acabar el juego. Así que nada. Pues lo que digo siempre. Dale a me gusta. Hay diez favoritos. Comenta, si quieres decir algo. Escríbete. Y te espero en la siguiente parte. En la que hablaremos con Torn. Y a ver qué pasa. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.